Hoy, en que rico resumen la trilogía de cómo entrenar a tu dragón. Esta historia comienza con Ippo, un chico chaparro y flaquito. Y este muchacho vive en Berb, una aldea que siempre está atacada por dragones. Así todos los nórdicos pelean, incluso los más jóvenes. A Ippo no, porque siempre hace huevadas. Y él vive solo con su viejo, ya que una vez se morfueando a su vieja. Pero, no les cuento más. Pero toda esa historia la veremos en la 2. Cuestión, que Ippo le dice a su viejo, yo también quiero matar a dragones, maldita sea. Pero su viejo, como es bien garca, le dice. No eres tonto como una piedra, y feo como una blasfemia. Si un extraño ofrece llevarte, te subes. Pero a Ippo todo esto le llega al pinche. Así que para ganarse la aprobación de su viejo, saca un arma y dispara. Y fíjate que existe el dicho que no hay pendejos sin suerte. Porque así, con los ojos cerrados, dispara a uno. Así que todo emocionado le dice al grupo, chicos, maté a un dragón. Así que le dicen, Ippo déjate joder y vete a otro lado, mierda. Así que Ippo va a buscar a dragones, resulta que es un furia nocturna. Que sería el dragón más cancheo de toda la película. Pues este sería uno de los dragones más fuertes y más poderosos. Entonces acá Ippo tiene que aplicar el método cuchillo y lo saco a las tripas. Pero, pero, pero. No lo puede matar. Y así Ippo y el dragón empiezan una hermosísima amistad. Y así Ippo dice, como yo lo atrapé, yo lo llamaré. Chimuelo. ¿Chimuelo? Sí, chimuelo, lo que significa que es sin dientes. Bueno, sí tiene dientes, pero son retráctiles. Y sería un dragón bien perfecto, pero le falta la cola. Entonces Ippo, como le rompe una cola, construye una nueva. Y así Ippo nos enseñará una divertida secuencia de entrenamiento. Necesito hacerte el amor. Quiero que me hagas el amor, Marcos. Acá también se nos presenta el padre de Ippo, que es un barbeta genocida obsesionado con matar dragones. Así que dijo, chicos, alarguemos más la película tratando de buscar el nido de dragones. Pero antes, le dio permiso a su hijo para que participe con los otros niños genocidas para matar dragones. En lo que en este grupo destacamos a Astrid, que sería el interés romántico de Ippo. Necesito hacerte el amor. A Ippo demuestra todas las habilidades que aprendió con Chimuelo. Le demuestra que un poco de marihuana los tranquiliza. Que si le sobra la cabecita se desmaya. Y que al parecer también actúan como gatos. Acá nos demuestra que los vikingos son todos unos pendejos. ¿Qué? ¿Qué? Ya que un mocoso pendejo de 12 años pudo calmar a varios dragones. Eres grande, Drake. Pero en cambio otros pendejos incluso perdieron parte de su cuerpo. Y a otros, a sus mujeres. Aquí nos demuestra que los dragones son muy fáciles así como tu hermana. ¿Qué? ¿Qué? Pero no tan fácil como suscribirse a ese canal y no darle su me gusteada suscribida. Ya luego, superadas las pruebas, la viejita de los pendejos escoge a Ippo como el más pendejito capacitado para matar dragones. Pero Ippo dice, estos son unos enfermos de mierda. Mejor en vez de matarlo me haré el facherito y calmaré el dragón. Y ya estaba a punto de calmarlo. Pero su viejo dice, quiero peleas señoritas. Y sas, que empiece la batalla. Felicidades barbeta, eres el mejor padre y mejor esposo de todo ver. No me sorprendería que tu esposa te haya engañado con un dragón, pero... Y fíjate como son las cosas del vecino. Que Chimulo puede escuchar los gritos de su amo. Ahí el barbeta descubre que es su amigo mascota de su hijo. Yo que sé. Esto hace que barbeta se empera y lo manda a volar. Si no hubieras tomado a ese estúpido tónico hace 30 años, tú no habrías nacido y hubieras sido feliz. Tú fuiste un accidente. Más antes, Hippo convenció o secuestró a Astrid para que viera que los dragones no son malos porque sí. Son malos porque deben darle tragar a un dragón grande y malvado. Luego de atrapar a Chimulo van hacia el nido y atacan al dragón. Pero no lo hacen ni mierda. Cuestión que sale el dragón enojado. Imaginate, vive dentro del volcán y viene a joder a alguien. Pero por suerte llega Hippo. Y así se enfrentan los buenos contra los malos. Pero acá también tenemos un momento de redención del padre. Y ya por fin se van a armar los pinches putazos. Y ya logra matar al dragón. Pero por la presión hace que el par se vaya a la mismísima mierda. Y así este par muere. De una vez y para siempre. Nah, les mentí. El dúo dinámico sí logró sobrevivir. Pero no todo completo porque pierde una pierna. Pero se gana el respeto del pueblo y una germa. Y así termina la película. Los vikingos adoptando o esclavizando a los dragones y un final feliz. Bueno no, porque la historia continúa y avanza en cómo entrenar a tu dragón 2. Descubriendo a la mamá perdida. Todo iba del más bien en el pueblito ese. Los dragones seguían siendo esclavos de los vikingos. E Hippo estaba más feliz que nunca. Ya que recordemos tiene el dragón más facheo de todos los dragones. Además se hizo un traje facherito que es antillamas. Y además se fabricó una espada de fuego. Y pareciera que todo iba de lo más bien. Pero no. Y aquí es donde conocemos a villano de esta película. Que es Drago, un cazador de dragones. Y tú te preguntarás. Este tiene finta de ser simplemente un loco. Y estás en lo cierto amigo. Pero este loco cuenta con un dragón gigante. Y que encima escupe hielo. Pero ahí pues esto no le da miedo. Así que vas a encuentro. ¿Pero qué te cuento? Que estás atacado por un extraño personaje. Ya luego de casi matarlo y secuestrarlo a Hippo. Se nos revela que este personaje es una mujer. Pero amigos espectadores. Esta noticia hará que te caigas del asiento. Pues resulta que esta mujer es su madre. Y ya luego de decirnos que una madre no olvida. Nos narrará la historia de cómo olvidó su bebé. Pues resulta un día como era de costumbre. Estaban peleando dragones y humanos. Y en medio de esta pelea. Un dragón estaba a punto de matar a Hippo. Bueno no. Mejor dicho todo lo contrario. Estaba jugando con él. Ese cabello salvaje rebelde. Me reveló un nuevo mundo de cambio y búsqueda. Un mundo que tenía las puertas abiertas para las mujeres como yo. Necesito hacerte el amor. Quiero que me hagas el amor Marcos. Y ya. Estaban a punto de darse un beso. Pero llega estoico gritando. Entonces el dragón para continuarla se la llevó. Y obviamente le dieron por muerta. Desaparecida por más de 10 años. Cualquiera ¿no? Bueno cualquier otro padre hubiese dicho. Voy por unos cigarrillos ¿no? Como cualquier padre latinoamericano. Pero claro. También hay que entender que Soico era un padre de mierda. Y así la señora estuvo todos estos años cuidando y rescatando dragones. Y allí también conocemos al alfa de los dragones. Que sería este dragón gigante. Y ya luego que pasó un par de horas se encuentra con su mujer o ex mujer. Yo que sé. Y pareciera que la mujer le tiene un trauma a su esposo. Y el barbudo solo se le acerca para perdonarle todo. Y ahora lo le dice. Tintín ¿te parece si formamos una familia? Claro dice la esposa. Obviamente para no pagar todos los años de manutención que se faltó. Igual esto y cosa no le importa y se pone feliz. Jejeje ojalá no se muera. Pues resulta que no hipo. Ya que justo cae loco manzangritas con su macho alfa. Y así se da la primera batalla. Los buenos contra los malos. Y en medio de la batalla matan al dragón macho alfa bueno. Y ahora el villano puede inutilizar a todos los dragones incluso a chimuelo. Entonces el malo le da la orden de matar a hipo. Y ya estaba a punto de mandarlo con diosito. Pero aparece su viejo y lo salva. Pero este muere. Chao barba roja. Siempre te recordemos como el mejor y peor padre del año. Y ya luego hipo bota a chimuelo. Y ya luego de Bel solo durante horas. Dice pensándolo bien el dragón fue controlado. Y ya con toda su mancha va a su rescate. Y logra liberar a chimuelo cantándole una hermosísima canción. Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar. Me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza no entiendo. Porque todo da vueltas y vueltas. Y esto lo recalenta el alfa. Imaginate el poder del prota lo está cagando. Así que los ataca y así muere este par. Nada, mentira. Si, nuestro chimuelo está más vivo que nunca. Y se convirtió en un dragón alfa. Se le unen los otros dragones. Y ya juntos se acaban con el dragón gigante. Y así, pues se convierte en el nuevo rey facherito de los vikingos. Y pareciera que este será el final definitivo. Todos felices y todos contentos. No, ya que la cosa arranca y continúa en cómo entrenar a tu dragón 3. Tengo un dragón con ganas de minitas. Y pues anda más fachero y más ojo que nunca. Él anda con su espada y con su grupete de aquí por allá. Con la finalidad de las catorradrones. Lo que provoca que vea más y más dragones. Haciendo que a ver se vaya la mismísima mierda. Y ya todos están cansados de esta huevada. Así que Ipo tiene un plan de buscar el mundo oculto. Así que todos se mandan a la aventura. Sin cuestionar a un niñete de 18 años. Cuestión que encuentre en una isla. Que es muchísimo mejor que la mierda de ver. Y así que dicen acá nos quedamos. Ah, pero amigo espectador. Nota la felicidad ya que conocemos al villano de esta película. Él es un cazador de dragones. Que posee un dragón facherito que escupe ácido. Él fue contratado por otros cazadores. Ya que Ipo siempre los paraba jodiendo. Y tú te preguntarás cómo es que quieren atrapar a Chimuelo. Si ya demostró que es fabricador de vidas gigantes. Pues resulta que su plan es atacar al corazón. Si ya que este pendejo posee una Chimuela. Así que hará que este par se conozca y se enamore. Así que a continuación veremos las habilidades seductoras de Chimuelo. Como la vez que le enseña los pasos prohibidos. O como la vez que le enseña que es un grafitero. O como cuando le enseña sus habilidades de Thor Ragnarok. Ya luego encuentran el famosísimo mundo oculto. Pero oculto un carajo. Ya que solo demoró dos días de encontrarlo. Allí este par son coronados o que se yo. Pero digamos que son los reyes. Pero no hay tiempo para estas huevadas. Ya que finalmente son atrapados por Grimmel. ¿Y te acuerdas de que Chimuelo es el rey de los dragones? Pues debido a eso todos los dragones son conjuros y le siguen. Y ya sin dragones, sin barcos y prácticamente la mierda. Y pues dice, habrá que aplicar la técnica del infinito y más allá. Y así llegan al barco con estilo. Y aquí se arma la batalla final. Llegamos a tiempos. ¡Vean los celos! ¿Qué? ¿Están desesperando ya? ¡Ataquenlos! ¡Suscríbete al canal! Y así matan al malo, ganan los buenos, el humano se caga con el humano, el dragón con la dragona, uff, que buen final, ¿no? Pues no, ya Kipo se da cuenta que la única forma de que todo viene en paz y para siempre es que se larguen los dragones. Así que le dice, zafa, chimuelo. Y así todos los dragones se van para siempre. Bueno, te mentí, ya que pasan los años y este par se reencuentra. Y allí cada uno llega con sus bendiciones y juntos se van volando felices y para siempre. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!